¡Maisel, Matruco, qué es! ¡Hasta la vela me dijo, diga tú! ¡Maisel, Matruco, qué es! Yo río tu cumplo en agua, ¡trucú, tú! ¡Maisel, Matruco, qué es! Para que baile tú y no así de tú! ¡Maisel, Matruco, qué es! ¡Trucú, tú, truco, tú, truco, tú, tú, tú! ¡Maisel, Matruco, qué es! ¡Maisel, Matruco, qué es! Cuando yo cante, canta tú ¡Maisel, Matruco, qué es! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!